Música ¿Hay alguna edad para dejarse la cama? Yo creía que sí, pero Isaac Salido me dijo que todas eran buenas, que a qué estaba esperando. No, pues no. No, cuando te apetezca, como todo en la vida. No, supongo que todo depende de cuándo empiezan. Hay mujeres que empiezan a tener el pelo blanco antes y otras más tarde. Yo ahora mismo tengo 47, fue hace 5 años, pues con 41 y medio, una cosa así, 41, 42 años. Que sea un proceso natural, que cuando venga la cana, si una persona joven tiene cana, a mí me parecería fantástico que se dejaran las canas. Se pueden dar un estilo que no significa necesariamente que seas mayor. Recuerdo una cosa que me dijo Isaac, la cana tiene que dominar para quedar bonita. Y creo que tiene toda la razón. No, no. Que sea un proceso natural. Gracias.